Lo que vamos a empezar, en horas de la mañana lo que hemos hecho es presentar al fiscal Germán Juárez al fiscal Germán Juárez documentos originales que constan de cuatro agendas y una hoja impresa además han sido presentadas con un escrito de la Procuraduría donde se fundamentan las razones por las cuales deben ser de conocimiento del fiscal Germán Juárez Las agendas, el contenido de las agendas van a ser incorporadas a la investigación que viene conociendo el fiscal que acabo de mencionar ¿Se nos puede detallar por favor desde cuándo usted tiene las agendas? El contenido de la información de las agendas se desprende que guardan relación con los hechos que viene investigando el fiscal Germán Juárez Hemos solicitado diferentes actos de investigación Entre ellos la declaración del señor Álvaro Gutiérrez, la declaración de la señora Nadine Heredia a fin de que pueda emitir un reconocimiento a la documentación presentada, la pericia grafotécnica y otras diligencias ¿Considera usted necesaria que se haga la pericia grafotécnica de todas maneras? Definitivamente es necesaria que se lleve a cabo la pericia grafotécnica, por eso la hemos solicitado ¿Desde cuándo tiene usted las agendas? Las agendas nos fueron entregadas el día viernes 14 La señora Nadine Heredia ha dicho que las agendas están contaminadas, que esos documentos están contaminados ¿Considera usted que las agendas están contaminadas? El hecho es que las haya entregado una periodista las invalidas como prueba a las agendas ¿Las haya entregado las invalidas? Doctora, la señora Nadine Heredia ya argumentó A nosotros, se acercó a la Procuraduría el señor Gutiérrez el día viernes Nosotros lo hemos recepcionado conforme a nuestras funciones, conforme a nuestras competencias Las hemos entregado hoy día al fiscal Germán Juárez Atoche Porque previamente hemos tenido que estudiar, revisar y justamente en mérito a esa revisión, a ese estudio Es que hemos presentado un escrito que consta de 12 folios La señora Nadine Heredia ha dicho que espera que no se incorporen estas porque son pruebas contaminadas Acabamos de presentar toda la documentación y deberán ser incorporadas a la investigación Lo que ocurra posteriormente corresponde a la decisión que adopte el fiscal ¿Considera usted que las pruebas están contaminadas? Yo no puedo opinar al respecto ¿Pero pueden ser valoradas? Evidentemente tienen que ser valoradas Hay muchísima información que tiene que ser valorada, que tiene que ser investigada ¿Por qué pues el fiscal Ricardo Rojas pidió que se le entreguen las agendas a él? ¿Se decidió entregar salidas al fiscal Germán Juárez Atoche? Se decidió entregar al fiscal Germán Atoche porque los hechos guardan relación con lo que ya se viene investigando Con lo que viene investigando el fiscal Atoche Además, la investigación que está llevando a cabo el fiscal Rojas es sobre diferentes hechos Que alcanzan un periodo del 2011 al 2014 Las agendas corresponden al año 2007, 2009, 2010 y parte del 2011 ¿Considera usted que está actualmente procesándose en el Poder Judicial Le salen nuevamente a favor de la señora Nadine Heredia? ¿Cómo quedarían estas agendas? Bueno, tendrán que evaluar los señores fiscales, eso no me corresponde Bueno, Príncipe, si hay detalles de la investigación, usted que ha tenido las agendas en su poder ¿Cómo las valora? ¿Le parece que son elementos relevantes dentro de la investigación o no? Es información relevante para la investigación Además, está vinculado muy estrechamente a la ciudadana Nadine Heredia Sobre todo y principalmente diría a las actividades y gastos partidarios de la agrupación que ella dirige Bueno, usted que conoce este tipo de casos ¿Le parece a usted que se puede sacar la conclusión de que le pertenecen a una persona en particular Con el solo hecho de captar una firma solamente a raíz de eso? Todo tiene que ser materia de investigación En este momento no corresponde adelantar opinión al respecto ¿Cuándo se estaría iniciando estas pruebas grafotécnicas? Eso depende del fiscal Nosotros hemos cumplido con entregar la documentación en original Les vuelvo a repetir, son cuatro agendas y una hoja impresa No se nos ha entregado más documentación ¿Voucher no se la entregó? No, 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 precisamente uno de los actos de investigación que hemos solicitado Es que el fiscal requiera al programa, al canal 5, al programa Panorama A fin de que le remita el reportaje además de la documentación Que creo que consta de vouchers, de un USB y otro tipo de documentos ¿Los originales no han entregado propios? Originales, originales, originales Cuatro cuadernos o como lo quieran llamar, agendas y una hoja impresa ¿También se iniciará una investigación hacia Gutiérrez? Bueno, no lo puedo revelar porque eso forma parte de la estrategia de investigación ¿Y usted en adelante que ya se desliga esta investigación o usted va a seguir con su trabajo? Nosotros continuamos, nosotros ya venimos interviniendo en esta investigación desde que se inició Al igual que en la investigación que conoce el fiscal Rojas ¿Usted puede solicitar una prueba grafotécnica? Ya la hemos solicitado ¿Usted sí? Ya la hemos solicitado En este escrito que les acabo de comentar Que lo hemos presentado conjuntamente con los documentos Se está solicitando diferentes actos de investigación Entre ellos la pericia grafotécnica ¿Corresponde al fiscal decidir si es conveniente o no? Efectivamente ¿Y puede basar la labor de la procuraduría ahora? Una vez que ya entregó la información a la fiscal Esperar cuál es la decisión del fiscal Y en esa medida seguiremos aportando Y ejerciendo la defensa del Estado como corresponde ¿Que esas sensaciones puedan ir en contra de su cargo? Ya que usted como procuraduría ahora que ya se estuvo en discusión ¿Por qué tendrían que ir en contra de mi cargo? Porque estoy cumpliendo con mis funciones de acuerdo a ley Se está rodeando entonces Escoltada por sus agentes de seguridad Es una transmisión en vivo Comprenderán ustedes Un poco el movimiento y desorden Que se ha generado aquí en los exteriores de la cuadra 2 De la avenida Miroquesa Es parte de la cobertura en vivo Que en ese caso